Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando me he fijado en la cantidad de estupideces progres que están sucediendo en torno al marketing de la película de Avatar El Sentido del Agua y su director James Cameron. Han sido tantas y tan alucinantes que recopilarlas y analizarlas todas en un mismo vídeo es una lección perfecta de qué no hacer para promocionar una película. Y eso es por lo que estoy hoy aquí. Vamos con ello porque va a ser un viaje flipante a través de delirios progres y la estupidez habitual en Hollywood. ¡Adelante con la intro! Pues una de las primeras idas de olla de James Cameron con respecto a Avatar 2 la tuvimos en el siguiente episodio. El director de Avatar El Sentido del Agua, James Cameron, afirma que la testosterona es una toxina que tienes que eliminar lentamente de tu sistema. James Cameron chareando. Esta es una de las sorpresas de 2022 que sinceramente no he podido ver venir. Pues qué quieres que te diga James Cameron, viendo cómo lucen algunos de los hombres que han renunciado a la testosterona no me parece la mejor idea. Sobre todo si los comparamos con los hombres masculinos y testosterónicos en cuya imagen y percepción popular tú has influido con películas como Terminator o Mentiras Arriesgadas. Pero no os preocupéis, que para esta contradicción en su argumento, James Cameron tiene una respuesta. Tengo una explicación para eso. Luego, el director lo contrastaría con sus interacciones anteriores con ejecutivos de vigésimas Centurifax de películas anteriores que ahora afirma que no haría dada su edad. Muchas de las cosas que hice antes no las haría, en cuanto a mi carrera. Solo son riesgos que tomas como un joven salvaje y envenenado con testosterona. Tómate un colacao y vete a dormir un rato. ¡Madre mía! Esto es como ver a alguien atrapado en arenas movedizas, pero que para salir, en vez de tirar hacia la superficie, está intentando nadar hacia el fondo. Porque, ¿a qué te refieres? A las primeras entregas de Terminator, donde se hace uno de los mayores despliegues de testosterona del cine moderno. Es que estás más orgulloso de la última. Es a Basofia Woke de Terminator Dark Fate, más centrada en la sororidad entre mujeres y las panfletadas progres que en la acción. Es basura. Es basura. Es basura. Decir que ya no harías las cosas que se han convertido en tus mayores logros aclamados por la crítica y por el público para hacer otras que están arruinando tu reputación... Es una declaración de intenciones a la altura de decir que te gustaría intercambiar tu Ferrari por un mechero. Y todo esto lo digo suponiendo que esté hablando de la testosterona como una metáfora de la masculinidad. Porque si lo dice literalmente, ya es de manicomio. Y aquí tengo que detenerme un momento. Porque la forma en que la ha tomado con la saga de Terminator, su mejor obra, es alucinante. Mirad esta noticia. James Cameron cree que las participaciones de Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton influyeron en el fracaso de Terminator Dark Fate. Jesucristo bendito, coge mi alma y haz con ella lo que quieras. Es que, manda narices, ¿cómo se puede llegar a ser tan rastrero? Es decir, primero te cargas una trilogía más que sobresaliente con una película mediocre que se queda muy por debajo de las expectativas. Motivo por el cual, tienes que traer de vuelta a Arnold Schwarzenegger y a Linda Hamilton a la saga para que te ayuden a salvarla apelando al factor nostalgia. A pesar de ese regreso estelar, la nueva película también fracasa. Primero, porque decides cargarte a John Connor, haciendo que la trilogía original pierda todo el sentido. Y segundo, porque decides llenarla de basura woke sobre empoderamiento y feminismo, poniendo como nueva líder de la resistencia a una mujer porque patata. Y cuando esta se pega un patacazo aún mayor que la anterior, lo primero que haces es rajar de los que se han comprometido con la franquicia intentando levantarla. Dios, ¿no reconoces la dignidad cuando la ves? Con estas, normal que Linda Hamilton acabase renegando de esta última entrega, diciendo que la producción fue tan caótica y sin sentido que le provocó una crisis, revelándose, entre otras cosas, que se la hizo volver a interpretar a Sarah Connor solo para que las mujeres se pudieran sentir identificadas con ella. Dar por hecho que a las mujeres solo nos interesara una peli con tiros y explosiones, si vemos a otra mujer en ella, me parece lo más machista que he visto en mucho tiempo, la verdad. Además de que, como dijo la propia actriz, no es realista pretender identificarse con Sarah Connor. Sarah Connor es un personaje hecho para que lo disfrutes, para que te pongas de su parte y desees verla triunfar en sus objetivos, no para que te veas reflejado en ella. O sea, fijaos que la cosa llegó hasta el punto de que James Cameron dejó caer en declaraciones que le parecía que Linda Hamilton estaba demasiado mayor para regresar. ¡Sos un hijo de puta! Ya sabéis, gente, las mujeres tienen derecho a ser un referente para otras mujeres, salvo si tienen canas. Os lo dice vuestro amigo James Cameron. Pero volviendo a la promoción de la nueva entrega de Avatar, lo de la testosterona no es más que la primera parada de todo un camino de estupideces varias. Tiempo después, Cameron no sorprendía con estas otras declaraciones. Avatar, el sentido del agua, tiene mejor empoderamiento femenino que Marvel y DC, dice James Cameron. ¡Qué hombre tan estúpido! Créeme, James Cameron, aunque creas que sí, tú no quieres competir por tener más de aquello que ha estado arruinando a franquicias como Marvel y DC y que a otras como los Anillos de Poder las ha dejado directamente en estado comatoso. Porque a estas alturas ya está más que demostrado que cuando una película buena tiene empoderamiento feminista, la película es buena a pesar de éste. Y no gracias a él, como nos quieren hacer creer todos los progres de Soha, que viven solo para besarle el culo a Hollywood. Otra cosa distinta es el poder femenino de grandes personajes mujeres como la propia Sarah Connor, que son sus acciones dentro de las películas las que la validan. No como los personajes woke de mujeres empoderadas de los últimos años, que no pueden pasar tres minutos sin explicarle al personal lo poderosas y geniales que son. En esta ocasión, Cameron presumió de haber puesto en su película a una mujer guerrera embarazada de seis meses y se quejó de no ver esto en más producciones. Ya veis, eso de proteger al feto de peligros es algo sobrevalorado. Que ojo, a lo mejor veríamos más de esto de no ser porque a la progresía, ver un personaje mujer haciendo algo femenino como estar embarazada o parir les da alergia. Ellos prefieren ver personajes femeninos que hagan todas esas cosas, que cuando las hacen los hombres les llaman masculinidad tóxica. Después de esto, también intentó vender la película por sus efectos especiales. Esta fue la mejor forma que encontró para hacerlo. James Cameron dice que el CGI de Avatar 2 supera al de Thanos y Marvel. Llámame tiquismiquis, pero no sé de qué sirve decir que tu CGI es mejor que el usado para crear, en concreto, a Thanos, si luego vas a decir que es mejor que todo Marvel. Aunque también os digo que para tener un mejor CGI que las últimas películas de Marvel, tampoco hacía falta esforzarse mucho, la verdad. Y no sé qué pensáis, pero esto de que para vender Avatar 2 es buena, tenga que estar comparándola con otras pelis, en vez de explicar por qué es buena por sí misma, no es la estrategia de publicidad que más confianza me genera, la verdad. Es que al director le ha dado muy fuerte por eso de comparar la película con otras producciones. Mirad si no otra de sus más recientes declaraciones. Avatar, el camino del agua, aspira a ser tan grandiosa como los anillos de poder, dice James Cameron. Es una mierda. No, no, James Cameron, ¿qué hiciste? ¿Dónde te sentaste? Es que has vuelto a pasar semanas en las profundidades del mar visitando el Titanic. Y no te has enterado de lo mal que le ha ido a esa serie. Pero no es nada de eso, es que al director de alguna manera que yo no me puedo llegar a explicar, esta serie le ha flipado. En concreto, le ha parecido una obra grande, inspiradora y sobre todo, profunda. Y yo en gustos no entro. Pero si quieres que a una película le pase lo mismo que a los anillos de poder, esa película se va a dar uno de los mayores batacazos de la historia. Apunta más alto, que tú te lo puedes permitir. Es sorprendente que James Cameron haya elegido este camino para promocionar Avatar 2, porque no puede permitirse que sea un fracaso. ¿Por qué? Pues por esto. James Cameron admite que Avatar, el sentido del agua, necesita convertirse en la tercera o cuarta película más taquillera de la historia, solo para equilibrar. Es decir, esta producción ha costado tanto, pero tanto, que para que sea rentable, tiene que recaudar como mínimo, como las dos últimas películas de los Vengadores. Esto es superar los 2.000 millones de recaudación. Cualquier otro resultado sería un fracaso, al menos en lo económico. Así, sin presiones. Y a ver, imposible no es. De hecho, en el ranking de Wikipedia, Avatar 1, figura como la película con más recaudación de la historia. No obstante, esto es algo que consiguió como consecuencia de su excelente calidad. No porque fuese un requisito obligatorio para no generar pérdidas. ¿Y cómo de posible es que este objetivo se haga realidad? Pues los primeros datos no han sido nada halagadores, poniendo Avatar por debajo de The Batman. En concreto, con una recaudación en la vista previa del jueves de tan solo 17 millones. Cifra que la cinta de Robert Pattinson supera por 600.000 dólares más. Película que no estuvo nada mal, pero que a nivel de recaudación dejó bastante lejos de entrar en el top 10. Y mientras que para los días siguientes se estimaba una recaudación de en torno a los 200 millones, ahora se considera que tendrá suerte si logra alcanzar los 150. Bueno, intentemos verlo por el lado positivo. La película se ha estrenado en diciembre y es la época perfecta para que ocurra un milagro navideño. Porque todavía está por estrenarse en muchos países y ahí no se sabe lo que puede pasar. Y que conste y vaya por delante una cosa. Todas mis críticas en este vídeo han sido hacia el absurdo marketing progre que ha decidido darle James Cameron a Avatar 2, no hacia la película. Así que podríamos estar hablando de un woke bait en toda regla. Por lo que a mí respecta, es una buena película. El apartado técnico regala un espectáculo visual asombroso, pero también es una buena historia, tiene un buen argumento y un buen ritmo. A pesar de sus tres horas y media de duración, la trama prácticamente no se estanca y consigue mantenerte atenta y transmitirte la sensación de acción constante. Y respecto a la pregunta, ¿tiene la película el wokeismo que ha tenido el marketing que le ha hecho James Cameron? Pues sinceramente, no hay realmente nada más allá de su adoración a la madre tierra, un poco de moralina ecologista y su glorificación de lo tribal y la naturaleza. No es que los navis se pongan a pegarse las manos al cemento y a lanzarle comida a pinturas antiguas. De hecho, alguna gente podría señalar algunos aspectos conservadores, como la importancia que le da a una familia de carácter tradicional, con un padre, una madre y los hijos. De verdad, no confundáis el hate hacia las declaraciones de James Cameron con el hate hacia la película. Donde ya se ha estrenado, parece estar teniendo buena acogida por parte de la crítica y del público, tal y como se evidencia en páginas como Rotten Tomatoes o Metacritic. Que cineastas jóvenes e idealistas caigan en la trampa de creer que el wokeismo es una herramienta efectiva para hacer y promocionar una película es comprensible. Los progres no son precisamente conocidos por estar muy conectados con la realidad y las consecuencias de sus actos. Pero que esto le suceda a un titán, a una leyenda del medio desde hace décadas como James Cameron, me deja atónita, la verdad. Es que episodios como este y el que os he relatado de Terminator Dark Fate parece que Cameron esté siguiendo un extraño patrón. Iniciar buenas sagas para luego torpedear su marketing con progresismo absurdo y que no viene a cuento. O como en algunos casos, como el de Linda Hamilton. Directamente comportándose como un cretino con ella. Avatar el sentido del agua todavía tiene mucho por recorrer. Pero una cosa está clara. En negocios como el del cine se puede recoger lo que se siembra. Así que mejor no sembrar nada que no se quiera recoger. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.